Hola, bienvenidos a un directo más de la Escuela Li Chen Yuan de Tai Chi Chuan y Chi Kun. En el día de hoy vamos a hacer un entrenamiento estándar para empezar y al final del vídeo haré un trabajo específico sobre el uso de la cintura y la cadera. Este trabajo específico al final ya montado en un vídeo diferente para que lo tengáis fácilmente accesible y que no tengáis que ver todo el entrenamiento para la parte puntual que nos interesa. Vamos a empezar, golpeamos hombro y riñón 21 veces. No da la porra. Cerramos puño y soltamos. Ejercicio de riñón, al bajar soltamos aire, al subir lo tomamos. Hoy lo hacemos 12 veces cada vez, cada uno. No da la porra. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 21 círculos verticales, 36 rotaciones laterales y 21 inclinaciones. Bien, ejercicio de dedos. Abrimos y cerramos 21 veces. Masaje a los dedos. Metí una repetición en cada dedo. Gracias. 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 Evidentemente no lo hago con movimiento, como en este ejercicio, sino lo hago de una forma mucho más sencilla, pero utilizo los sonidos y uno de los efectos secundarios más agradables es que duermes como un niño. Te echas a dormir, a los dos minutos estás dormido y cuando te despiertas por la mañana te despiertas a gusto y descansado. Vamos a hacer una segunda repetición centrándonos en las distintas conexiones mientras hacemos el ejercicio. Intentar en todo momento que haya expansión en direcciones opuestas e intentar que esas conexiones sean lo más amplias y variadas posible. No me interesa que me tire un brazo, me interesa que me tire desde la punta del dedo hasta la punta del dedo del pie contrario. Me interesa que cuando me tire de las palmas me tire de esta palma y de esta palma, pero por una línea continua que lo va los dos brazos y el tramo del torso por el que pasaría esa línea. Quiero conseguir conexiones lo más globales posible. Y este es un ejercicio de intensidad. Aquí sí trabajamos nuestra expansión al tope. En otros ejercicios queremos usar la cualidad de expandir. Aquí queremos entrenarla. Pues vamos a hacer el ejercicio. Gracias. 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 la sensación que he conseguido por la parte frontal no desaparece, sino que se le suma. Y ahora, cuando empiezo a bajar, la sensación vuelve a subir por los brazos de una forma muy intensa. Segunda parte, giro La sensación que tenía esencialmente en la zona interior de los brazos Va a pasar a la zona exterior Estiro Y desde allí se viene mi espalda Abro Desde mi espalda vuelve a rellenar los brazos Recojo Y la sensación se concentra en la zona de los codos Abro Y la sensación me ocupa toda la parte externa del brazo Vuelvo a cerrar codos Vuelvo a abrir el brazo entero Vuelvo a cerrar codo Al hacer este movimiento la sensación se centra en la espalda y en la columna Línea de hombros y columna Vuelvo a estirar Natura expansión en todo el tronco Mantengo hombros abajo, palmas arriba Noto como se estiran los brazos Por la parte exterior Al girar La sensación pasa Del borde externo del brazo Al interno Y al bajar Se generarán mucho, con mucha más intensidad los brazos Cuando gire aquí Yo tengo que tener sensación Intensa En el dorso de los brazos Giro Aunque no es los brazos Claro, aquí tengo sensación de giro Y de torsión en la cintura Sobre todo en la parte trasera A un lado A otro Al hacer este giro La sensación que tenía En esta banda Se pasa A esta Lo que tenía aquí Se vuelve Se pone abajo Al estirar La sensación la voy a tener sobre todo Mi columna y piernas Cuando suba Otra vez sensación de caer en la espalda Conexión Muy fuerte Entre los dos brazos Giro Hago más fuerte aún Esa conexión Estirando estas líneas Más fuerte La conexión Entre estos dos brazos Conexión en forma de T Por la espalda Conexión vertical Por la parte frontal Por la parte dorsal Y global Por brazos y tronco ¿Vale? Es una Cuestión de ir prestando atención De qué os pasa a cada uno Si no os pasa exactamente esto No pasa nada Porque como veis A la hora de contarlo También me hago un poco de lío Esencialmente porque Intento a veces centrarlo En una parte del cuerpo Y esta sensación es más global Ahí ya Fijadme cuando Os estoy contando lo que es Y lo que no quería contar A veces me cuesta un poco Pero Es que además Es posible que vosotros Tengáis sensaciones Ligeramente distintas La sensación que no vale Es la de no tener sensación Eso significa Que estáis haciendo El ejercicio Sin 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 la cualidad De expansión Bien Pues vamos a empezar Un momentito A ver Sí Todo va bien Vamos Gracias por ver el video Gracias. 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 Vamos a trabajar un poquito de chanceche. Si recordáis, el ejercicio lo realizo un poco. posición de jinete, apoyo las manos. Ahora voy a cambiar de idioma, voy a hablar, voy a intentar hablar en inglés, para contestar a un comentario que se me ha hecho en uno de los vídeos. Esta pregunta hablaba sobre si el peso debe estar centrado al 50% durante el ejercicio, separado por igual entre los dos pies, 50-50. Y la respuesta es un sí, pero no. Si me coloco con el peso al 50%, al hacer estos hundimientos, aunque yo no quiera, hay una diferenciación de peso entre la pierna derecha e izquierda. Es más, yo tengo el pie centrado, perdón, el peso, el peso centrado en lo que sería la bola del pie, pero al hundir aquí no puedo evitar que haya un ligero desplazamiento hacia atrás del peso. Puede ser simplemente que siendo dentro de la misma bola del pie, el peso haga un poquito como este efecto y en el pie contrario vaya a hacer un poco lo contrario. Entonces aparecen como una especie de cambios de intensidad en el peso con unos componentes de torsión que antes no estaban. Entonces ahora yo diría que aquí tengo un 51% del peso y hay un 49%. Ahora cuando paso por el centro solo durante un instante en la transición estaría al 50% y ahora vuelve a haber más peso en este pie, en el izquierdo y menos en el derecho. La realidad es que probablemente el peso sí siga repartido al 50%, pero la sensación de raíz de qué pierna me han realizado más, sí que cambia. Va cambiando de una pierna a la otra. Entonces una cosa es cómo está distribuido el peso, otra cosa es hacia qué lado va mi centro de gravedad y cómo siento yo la raíz de mi peso. Como son muchos factores, pues no hay otra que simplemente prestarle atención a ver qué notáis y si notáis algún tipo de cambio, sensación de cambio en la distribución del peso o en la sensación de cómo se sientan en vuestros pies. Palma arriba. Palma arriba. Y doble palma arriba. Izquierda. Derecha. Y abajo. Adi, this is for you. You asked me about how is the weight of the body in the middle 50-50 or is there is any change? Yes, there is a little change about one percent more or less in every foot. Now I am 50-50. Now there is 51-49. In this moment 50-50. And now 51-49. It's not real the number. It's not 49. It's not 51. It's a little bit more in one foot, a little bit less in the other foot. There is no difference. You cannot appreciate the difference when you see my feet, when you see my body, but I can feel, I can feel the difference about balance. Balance. Balance is a little bit in the left, a little bit in the right. Okay? okay and one and one and one some Recordar que en este ejercicio es muy importante que estéis hundiendo correctamente la cadera Efectuando un cierto giro de cintura Para que la mano tenga hueco por el que pasar Aquí mis dedos me cortarían la tripa y chocan Pero si yo giro Mi mano puede pasar Fijaros que mi codo está en línea En la imagen con esa Con el marco de la puerta Esto no va a cambiar mucho, si os fijáis sigue estando en línea Sigue estando en línea Sigue estando en línea Yo no retuerzo mi brazo El que no va a estar en el mismo sitio es mi cuerpo Que tengo el escudo que está aquí Y ahora apenas lo veis porque ha girado Mis rodillas como tal no giran Un poquito adelante y atrás, pero solo eso Uno Haría lo mismo con el de otro lado Dos Y tres Uno Dos Y tres Este tipo de ejercicio Lo tenéis que repetir durante bastante tiempo Y con frecuencia De hecho es algo a lo que debéis dedicar Unos 5 o 10 minutos diarios Y se puede hacer solo este ejercicio O haber hecho como hemos hecho Nuestro calentamiento completo Nuestro huichuan Y trabajar 5 o 10 minutos de esto Todos son beneficios Esto por sí mismo Sin necesidad de otros entrenamientos Os va a generar también una conexión dinámica excelente en el cuerpo Y en realidad el día que tengáis eso Hay muy poco más que se os puede enseñar Referente a la conexión del cuerpo Hay algunas cosas que no he explicado Que son muy enrevesadas Que a mí mismo me cuestan mucho Pero también os digo que si no tenéis esto Es tontería pensar en niveles más avanzados Y esto ya supone un nivel considerable Gracias por ver el video 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 Bien Vamos a hacer el mismo ejercicio Pero ahora vamos a dar las vueltas Hacia adelante Uno Dos Y tres Vamos a dar un dos Hundo cadera Giro un poco la cintura Hundo cadera Giro un poco la cintura Hundo cadera Abro cadera Hundo cadera izquierda Hundo cadera derecha Hundo las dos caderas Digo hundir No digo cuando se abren Porque evidentemente Mientras que una se hunde La otra se está viendo Si no No puede estar siempre cerrando Cerrando Pero bueno Aquí Hundo la cadera derecha En realidad se me abre un poquito La derecha La izquierda Cambio Hundo la izquierda Se abre la derecha Se recupera Equilibran Las dos Están iguales Hundo las dos caderas Abro las dos caderas Vuelvo al punto medio Con las dos caderas Es normal que este ejercicio Genere un cierto cansancio En las muñecas Pero si tenéis molestias Permanentes en las muñecas Si tenéis algo parecido Agujetas O Un dolor que Un par de horas después Se acusa Os habéis pasado Con el movimiento de mano Y os habéis quedado muy corto Con el movimiento de cintura y cadera Si yo intento hacerlo aquí Fijaros Mi cuerpo no está girando El movimiento lo hago Pero esta mano Al cabo de unas cuantas vueltas Se va a resentir Sin embargo Si yo Provoco el hundimiento Y provoco el giro La mano No tiene que adoptar Un ángulo tan agudo Y no tiene por qué sufrir Es cierto Que hago un cierto ejercicio Con las muñecas Les da elasticidad Mejora Y amplía Su rango de movilidad Pero el ejercicio No es Retorcerse las muñecas El ejercicio Es Movilizar Este área Es el movimiento Del área del vientre El que genera El movimiento De las manos Cuando mi cuerpo Hace Este giro Esto Es lo que impulsa Mi mano Cuando mi cadera Se hunde Eso Es lo que genera No este aparente Movimiento de la mano Sino Este movimiento Del conjunto Lo que nos da Amén. Amén. En el momento de hoy vamos a realizar un movimiento muy sencillo en Tai Chi, al que llamaré, no tiene nombre, bueno, sí tiene nombre. Algo así como pon diagonal. Pero este movimiento en realidad forma parte de otros muchos, al menos la parte que a mí me interesa y al que solemos llamar coger pelota. En Tai Chi como tal no tiene un nombre propio asociado. Es una parte de muchos movimientos, pero no se le ha dado nombre propio. Cuando yo inicio mi forma, yo realizo la serie de apertura de 7 movimientos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ya expliqué en una ocasión cómo se hacían estos movimientos. De todas formas, si pincháis en la pestañita, veréis un desplegable donde sale la explicación del movimiento e incluso algunas aplicaciones de su uso. Una vez que he terminado esos siete movimientos, voy a repetir la serie. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Paso a hacer un movimiento que es coger pelota y pon hacia la izquierda. Uno, coger pelota y pon hacia la izquierda. Y ahora voy a hacer lo mismo en aquella dirección. Voy a coger pelota y hacerlo en esa dirección. El movimiento en la forma trabaja izquierda, diagonal, derecha. Mismo movimiento con un paso al frente, mismo movimiento con un paso a la derecha. Pero en esta ocasión me voy a limitar a trabajarlo a izquierda y a derecha. Sería algo parecido al ejercicio que está haciendo. De hecho es muy parecido, pero los movimientos serían más grandes. Entonces estaría cogiendo pelota a un lado y a otro. No hay mucha diferencia entre hacer este giro y a derecho. De hecho, cuando yo hago estos movimientos, ahí y aquí, yo estoy haciendo el mismo gesto que antes, pero en vez de hacerlo pegado a mi cuerpo, lo hago ligeramente más separado. Tengo el peso en la pierna izquierda. Esto no significa exactamente que yo desplace mucho el peso. Si desplazo, desplazo un poco. Como que al hundir mi peso, de forma efectiva, se ha desplazado más esta pierna. Con el peso en la pierna derecha. Miro hacia mi izquierda. Voy a hacer chance con mi mano de izquierda. Voy a hacer chance con mi mano derecha. Con mi mano izquierda estoy abriendo hueco. Algo que viene por aquí, está por aquí. Me aseguro de agarrarlo. Así o así. Podría hacer chance hacia afuera o chance hacia adentro. Chance hacia afuera, chance hacia adentro. Si lo que estoy recibiendo viene por este lado. A ver, chance hacia afuera. Si, por el contrario, lo tengo por este lado. A ver. Imagina que viene por aquí. Es que me cuesta mucho poner mi propia mano. Agarraría. Vale. Entonces, echo a un lado. Recoger pelota. Y ahora. Hundo esta cadera. Mi peso se desplaza ligeramente a la derecha. Y lo hago a la derecha. Con el peso ligeramente a la derecha. Vuelvo a hacer chance. Hundo esta cadera. Y abro. Esta cadera se va a abrir un poco. Mientras que esta se va a cerrar. Vale. Ahora. Vuelvo a hacer chance. Aquí va a haber. Un pequeño. Chance vertical para recoger. Pero todavía no va a haber cambio. Y ahora sí. Esta se va a hundir. Derecha se hunde. Izquierda abre. Si os acordáis. En alguna ocasión. Hemos hecho también este ejercicio. Es una cosa intermedia. Engancho. Voy a hacerlo tres veces. Haciendo mis chances. Hacia adentro. Vendría algo por aquí. Lo engancharía. Y sacaría. Vendría algo por ahí. Lo sacaría. Uno. Dos. Tres. Ahora voy a hacer lo mismo. Pero en vez de hacerlo. Hacia adentro. Lo voy a hacer hacia afuera. Y es lo mismo. No. O sea. No hay unas veces que haces. O sea. No hay un trozo de forma. Que vas hacia un lado. Un trozo de forma. Que va hacia el otro. Esto depende de la intención. Que le pongas. Todo el movimiento. Ante tu ejecución. Si tú piensas. Que necesitas. Enganchar algo. Desde este lado. Pues haces hacia afuera. Y si piensas. Que te viene mejor por dentro. Porque lo tienes muy cerca. Y hay que dejarlo pasar. Pues es por dentro. Y. Nadie. Se ha molestado. En hacer una forma específica. Que recoja las dos. ¿Por qué? Porque el movimiento. De coger pelota. Se realiza. De un módulo. Bastante abstracto. Como para que recoja. Esas posibilidades. Y cualquier otra. Que se nos pueda ocurrir. Porque esto. No es una técnica. Esto es. Una categoría. De técnicas. Recogidas. En un solo movimiento. Bueno. Hacia afuera. Pon. Hacia afuera. Pon. Hacia afuera. Hacia afuera. Pon. Hacia afuera. Pon. Hacia afuera. Pon. un punto de punto. Pero en la práctica yo no hago eso. Yo hago eso exclusivamente cuando he tenido la suerte de enganchar una técnica correcta y cuando tengo un adversario y solo si lo tengo, emito. Pero lo normal que tiene en el entrenamiento no es emitir, sino simplemente pasar de forma consciente por el punto donde habría emitido e irme al siguiente. Yo siempre pienso que según voy a emitir a mi adversario se da cuenta y evade. Entonces mi técnica ha fallado y debo de encadenar con la siguiente. Que cuando estoy a punto de culminarla el adversario se evade y me toca encadenar con la siguiente. Este movimiento se corresponde con este. Es un pon. Pon es una técnica de la forma pero sobre todo, sobre todo un rango muchísimo más alto, es una forma de utilizar el cuerpo. Es un tipo de fuerza de resorte o de muelle o una fuerza neumática expansiva que utilizo cuando contacto con el adversario. Y es el tipo de fuerza expansiva, elástica, sobre todo me gusta el término expansivo, por aquello de expandir, que yo debo tener presente en todo momento en mi cuerpo. No importa en absoluto qué tipo de movimiento estoy haciendo. Todos los movimientos de la forma, todos, colaboran de la actitud expansiva de pon. Pon sería su manifestación máxima. Luis sería la mínima, pero incluso aquí donde estoy haciendo Luis, este brazo tiene pon. Esta mano tiene pon. Lo que pasa es que mi raíz se afloja por completo, cede, no ejerce ninguna resistencia a la fuerza que entra y me mueve. Pero mueve algo que está inflado. Es como si yo fuera una rueda de coche, está sujeta a un eje que gira, tiene un motor, entonces la rueda gira, y la rueda está inflada y es dura. Si yo freno la rueda, cuando toquéis la rueda, la rueda va a ser un elemento bastante sólido. Si yo libero el freno, la rueda sigue siendo un elemento muy sólido, que sigue hinchado, que tiene una presión considerable, pero que con un toque lo mueves porque el eje está libre. Bueno, cuando trabaje Luis era algo parecido, pero Luis no significaría en ningún momento aflojar los brazos. Yo no pincho la rueda cuando no la uso. Yo la sigo teniendo hinchada. Yo no pincho mi rueda cuando estoy rodando porque ya no está quieta y no necesito que sea sólida. Mi rueda tiene que seguir siendo sólida siempre, tiene que tener esa presión interna. Pero ahora está rodando y ahora no está rodando, ahora está ejerciendo una presión hacia afuera. Cede. Presión. Vale. Bueno, pues cuando yo estoy haciendo este movimiento ha pasado exactamente lo mismo. Cedo. Presión. Cedo. Cedo. Pon. Luis. Neutralizando, absorbiendo, recibiendo. Pon. Luis. Pon. Hasta aquí nuestro entrenamiento de hoy de Tai Chi Chuan y Qigong de la Escuela Liu General. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si es así, aprovechar para darme un like. Si no os habéis suscrito, pues darle a la campanita. Suscribiros, daros a la campanita y así os avisaremos cuando llegue nuevo vídeo. Y estaréis siempre al día del trabajo que vamos realizando. Nada más recordar nuestro lema, ande o no ande, expande. Y nos vemos en el próximo vídeo.